A la altura del kilómetro 317 frente a la comuna de Longa Vista registró un fatal accidente de tránsito en la que tres personas perdieron la vida. De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo se desplazaba de sur a norte y por causa que se investiga en el conductor perdió el control y chocó contra un muro para posteriormente volcarse y caer a una zanja. Tratamos todos de ayudar, podíamos varias personas ayudando y se pudo rescatar a la guaguita nomás y al joven que se llevaron para el Niareo. Que la guaguita iba bien y el joven no se sabe cómo está, pero hicimos todo lo posible. Lo más fuerte fue que hubo víctimas fatales, que hubo personas muertas y eso, pero lo más importante es que se pudo sacar el bebé que estaba adentro y dos personas más que estaban vivas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Francisca Javiera Chandía Valenzuela, Nicole Alejandra Valenzuela Gassitúa y un tercer fallecido como Diego Aroca. Hasta el lugar del accidente concurrieron las unidades de emergencia de Linares y Longa V, siendo el cuerpo de bomberos de esta última comuna el que prestó los primeros auxilios a los lesionados. Nuevamente nos vemos involucrados con un accidente con consecuencias fatales, ya a través de un volcamiento de un vehículo menor de alta energía, el cual producto de dicho volcamiento resultan tres personas fallecidas y tres personas lesionadas. De acuerdo a los primeros antecedentes, el vehículo habría impactado con un muro para posteriormente volcarse en una zanja. Las causas que provocaron esta maniobra son materia de la investigación. Dentro de la hipótesis se encuentra esa, como también que el conductor haya desatendido la conducción por un momento, lo que provocó en definitiva que haya desviado su trayectoria saliendo de la carpeta rodada e impactando dicha señal y impactando el canal de regadío. Los lesionados fueron identificados como Sergio Antonio Saavedra Castro, Víctor Hugo Pilquimán Betanzo y Eber Maximiliano Agustín Pilquimán Chandía, este último un lactante de tan solo 11 meses. Tiene una neumonitis química que es grave, pero dependiendo de la base del paciente, digamos, puede él recuperarse y de hecho puede estar acá en una unidad de cuidados preferenciales. Los otros dos pacientes son bastante graves, o sea, los otros dos pacientes tienen riesgo vital. Los antecedentes de este accidente de tránsito están en manos de la Fiscalía Local de Linares, que abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades en este hecho.